En primer lugar, quiero agradecerles aquí su presencia y también quiero aprovechar la ocasión para felicitar y agradecer en este caso a las empresas que se han presentado a este segundo certamen en el fomento del emprendimiento en nuestra ciudad y por supuesto felicitar a los que posteriormente vamos también a premiar por su excelente trabajo. Eso no significa que el resto no tengan también el merecimiento por parte del equipo de gobierno que presido y de la corporación que presido a su doable trabajo. Pero sí quiero aprovechar la ocasión para comentarles también algunos de los temas que me parecen relevantes en el marco de estos encuentros, de estas jornadas, que tienen que ver con el nuevo diseño que pretendemos realizar desde el Ayuntamiento de Fonabrada al trabajo del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo donde todos los profesionales que lo configuran están trabajando en esa denuncia. Es muy importante, por supuesto, los planes de formación que van a seguir siendo uno de los ejes de trabajo de este centro, pero no cabe la menor duda que tenemos que buscar ir al encuentro de las nuevas perspectivas que se abren en el marco local para trabajar más cerca de lo que significa el compromiso de nuestra ciudad con los emprendedores y los autónomos de Fonabrada. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hace unos días, medios de comunicación a través de organizaciones de autónomos y de emprendedores reconocían que junto con el Ayuntamiento de Madrid, en este momento el segundo ayuntamiento, es Fonabrada en cuanto al pago también que significa los proveedores y sobre todo los autónomos y emprendedores en nuestra propia ciudad y eso nos tiene que sentir que vamos en la dirección correcta porque es una forma también del mantenimiento y la mejora del empleo en nuestra ciudad dentro del marco de las competencias locales. Quiero también indicarles que en este momento, aparte de ese nuevo diseño, esa nueva orientación del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo que se ha iniciado al principio de esta legislatura y que yo tengo que agradecer profundamente a todos los profesionales que trabajan en este centro, su colaboración y su enorme esfuerzo y su trabajo en definitiva para adaptarlo a las nuevas necesidades del mercado laboral de nuestro país, de nuestra comunidad y por supuesto de Fonabrada. Pero sí quería hacer hincapié también en tres ejes que en este momento pueden ser prioritarios para el equipo de gobierno que presido y que tienen que ver con el futuro de la ciudad. En este sentido tiene que ver con todo lo que hemos presentado al gobierno de España en la iniciativa que se ha tenido para los proyectos europeos, es decir, los programas DUSI que tienen que ver mucho con el desarrollo de las ciudades. El Ayuntamiento de Fonabrada ha presentado un paquete de proyectos dentro de los ejes prioritarios que marca la Unión Europea en torno a 32 millones de euros de los cuales el Ayuntamiento de Fonabrada estaría en condiciones de aportar 17 millones de euros y el resto financiados por estos programas de la Unión Europea. Somos conscientes que para el conjunto de la comunidad de Madrid hay exclusivamente 33 millones para todos los ayuntamientos, es posible que no venga todo a nuestra ciudad, pero hemos hecho un proyecto que de no ser así, esa financiación total, sí estaríamos en condiciones de cara al futuro que en nuestra ciudad por sí solo pudiéramos abarcar muchos de esos proyectos. Esto es debido a que como bien conocen todas y todos ustedes, Fonabrada se encuentra en este momento en el sexto lugar de las grandes ciudades españolas con menos deuda, lo cual nos permitiría, si el Ministerio de Hacienda nos lo permite, ir a un paquete importante para acometer esos proyectos. En segundo lugar, una de las acciones que ya hemos trasladado a otras administraciones en el marco de sus competencias, como son en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid, la necesidad que hay de que el denominado plan activa cuente con más recursos económicos. Quiero recordar aquí que exclusivamente cuenta con 800.000 euros a través de los presupuestos aprobados en la Asamblea de Madrid en el mes de diciembre y que nos parecen realmente escasos para los objetivos que nos habíamos planteado y que dentro de esos objetivos, en primer lugar, para nosotros es la rehabilitación de las áreas industriales en Fuenlabrada que necesitan también de esa inversión pública que pueda ser la locomotora también de la inversión privada. En definitiva, estos son los temas que dentro del papel escaso que a veces tenemos los ayuntamientos en general, estamos trabajando en este momento. Por lo tanto, esto es lo que quería yo hoy por la mañana trasladarles en el marco de estas jornadas. Para eso queremos contar con el movimiento asociativo con los interlocutores sociales de nuestra ciudad, como son los sindicatos a los cuales les agradezco a algunos que estén presentes hoy aquí y por supuesto a las asociaciones empresariales de nuestra ciudad en las cuales en todo momento queremos seguir colaborando en su desarrollo, en sus diferentes programas de actuación porque en definitiva será lo mejor también para esta ciudad. Por mi parte, nada más. Terminar como empezaba, volviéndoles a reiterar mi agradecimiento por su presencia hoy aquí. Animarles también a que utilicen los servicios públicos como es el Centro de Iniciativa para la Formación en Empleo en cuantas necesidades tengan todas y todos ustedes en el marco de la empresa y con el objetivo de crear empleo y por supuesto también pues felicitar en este caso a los reconocimientos que hoy por la mañana pues vamos a hacer aquí. Nada más y muchas gracias.